El SegWit es un evento inminente que va a suceder referente al Bitcoin. Mi nombre es Héctor, bienvenido a Mejorando tu Futuro. Yo hoy tengo a explicar cómo te va a afectar y en qué fechas va a suceder, porque veas que está muy próximo. Bueno, primero que nada, les quiero decir que es SegWit. Básicamente el SegWit viene siendo una actualización de software. ¿Pero por qué sucede? Bueno, existen algunos antecedentes. Cuando se creó el Bitcoin, no sucedió porque, bueno, cuando se hizo, no esperaban que fuera a tener tanto éxito. Entonces pensaba que no iban a hacer tantas transacciones, tantos movimientos. Mas sin embargo, pues actualmente está teniendo una popularidad extrema. ¿Cómo funciona el Bitcoin? Pues básicamente se crean bloques de minado. Entonces, estas personas, los mineros, son los que se encargan de aceptar las transacciones. Y ellos reciben una comisión a cambio. Y a esa comisión son nuevos Bitcoin. Entonces, cada vez está sucediendo que es más difícil obtener esas recompensas, la creación de nuevos Bitcoin. ¿Cantidad de transacciones? Pues al haber tantos usuarios, existen demasiadas transacciones. Y están durando cada vez más, más y más y más en llevarse a cabo. Y por último, la velocidad de transacciones. Pues al tener tanta cantidad de transacciones, es extremadamente lento el tiempo que va a hacer en un futuro. Por ejemplo, en este mismo año se han visto tiempos que se han incrementado, que han durado incluso días en ser actualizadas algunas transacciones. Entonces, dados todos estos factores, se necesita hacer una actualización a los protocolos que usan los mineros para crear las monedas. Y bueno, a continuación les muestro las fechas claves. Este es el calendario de acciones. En este punto quiero comentarles, pues que no tengo un conocimiento técnico sumamente preciso de lo que va a suceder. Pero, más sin embargo, estos son los puntos más importantes que debemos de considerar. El día 14 de julio, o sea, cerca de una semana. Lo que va a pasar, es que se va a instalar el software de prueba. En este software, pues van a duplicar el tamaño de los bloques. Y con esto se estima que la velocidad mejore cuatro veces. Van a hacer pruebas, primero que nada. Para el día 21 de julio, es cuando, pues estas pruebas pasan a etapa de ya ejecución. Entonces, ahora ya se van a crear bloques de verdad de minado. Entonces, como va a funcionar. Es que los mineros van a decidir si van a usar el protocolo que existe actualmente de minado. O, si van a usar el protocolo nuevo. Entonces, este día, ellos tienen que hacer la decisión. Van a ocurrir algunos eventos entre estos días. Más sin embargo, lo más relevante es que el día último, para que tomen la decisión de qué protocolo usar, va a ser el día 29. Ya si este día no están indecisos, pues ya se va a cerrar hasta el día 31 de julio de este mes. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues, se necesita que la gran mayoría acepte el nuevo protocolo de minado. Para este día debe de ser, no recuerdo la cantidad exacta, pero es entre 1.80 y 1.95% de aceptación del nuevo protocolo. Entonces, lo que va a suceder, digamos, si para este día no han decidido todavía lo que va a pasar. Es que se van a crear dos bloques distintos que conservan el mismo historial de transacciones. Uno de ellos va a ser el Bitcoin Core y el otro va a ser el Bitcoin Unlimited. Entonces, pues, van a existir para esta fecha dos Bitcoin. Por ejemplo, si tú tienes un Bitcoin, vas a tener un Bitcoin de Unlimited y otro Bitcoin de Core, que es el que conocemos normalmente. Y ya cada uno de ellos va a tomar un valor dependiendo de la aceptación de la gente. Entonces, tenemos que estar prevenidos, seguir estas fechas. Y a partir de esta fecha, lo que va a suceder es que no se van a poder hacer transacciones de Bitcoin. Aproximadamente se estima que dos semanas. También la otra opción que puede pasar, en caso de que todos los mineros, o la gran mayoría, acepten el nuevo protocolo de Secwit. Entonces, se va a quedar un Bitcoin unificado. Y, pues, no va a haber mayores problemas. Va a seguir funcionando la moneda y va a funcionar mucho mejor. Pero, pues, básicamente esto va a ser un gran evento, porque va a ser por votación. Y no como votaciones en las que se pueda hacer alguna trampa. No. Aquí la votación va a ser con el equipo de minado de los mineros, vaya. Entonces, según la cantidad mayor de minado, va a ser que se quede una u otra opción. Así que, pues, algo más es que se tiene un plan de contingencia. Que sería una nueva moneda Bitcoin ABC. Porque puede ser que un bloque se quede y el otro sea rechazado. Entonces, si es rechazado, pues, los mineros han invertido tiempo y recursos en esos bloques. Y no serían aceptados como la red oficial de Bitcoin. Entonces, eso pasaría a convertirse en el Bitcoin ABC. Existen otras cosas más en el calendario. Pero, pues, para el futuro próximo, esto es lo que hemos de considerar más importante de estar prevendidos. También quería comentarles que, pues, ya se hizo este setwit en una ocasión anterior. Según lo que vi, fue en mayo. Y esto pasó con la moneda llamada Litecoin. Sucedió y, pues, los usuarios ni se dieron cuenta de que sucedió. Puede ser que pase lo mismo con el Bitcoin. De cualquier modo, yo voy a crear un video donde les voy a explicar cuáles son las medidas que debemos de tomar. Y hablando de Litecoin. Pues, lo que ha traído como consecuencia es que su valor se ha incrementado bastante. Como pueden ver, actualmente está en 51 dólares. Y, el día, del día de ayer, al día de hoy, subió un 11.09%. Y ustedes pueden ver que tiene una tendencia al SISTA bastante marcada. De hecho, bueno, y otra situación más que está sucediendo con Litecoin. Es que, cuando se crean nuevas monedas. Fondean la moneda, pues, llamarlo de un modo. Y actualmente, se debe hacer con Ethereum. Mas, sin embargo, pues, ya se están teniendo algunos problemas con el Ethereum. Y ya se está empezando a hacer con Litecoin. Entonces, por eso es que está subiendo su valor. De manera tan pronunciada. Como yo les había comentado. El día de hoy, voy a usar el código de alguno de los suscriptores. Que estén participando conmigo en Genesis Mine. Mas, sin embargo, nadie me dejó el código. Pues, hoy voy a hacer la inversión de 120 dólares. Y les recuerdo, cada semana, voy a seguir haciendo inversiones. Inversiones en esta compañía de Genesis Mining. Es la que veo más rentable. No más rentable. Es la que veo más segura de todas las que manejo. Y, claro, no de mérito a ninguna de las otras compañías. Mi plan es comprar. Poder de minado. Lo voy a comprar en Dash. Y lo voy a distribuir en Litecoin. Déjenme les muestro cómo es la distribución. Aquí presiono la distribución de minado. Por ejemplo, el Dash. Aquí seleccionas cuál moneda, por ejemplo, el Dash. El Dash es bastante rentable el día de hoy. Y, más sin embargo, si esos 5 megahashes de Dash los ocupo en Litecoin. La cantidad que obtendría sería en dólares 4.88 dólares al mes. Entonces, como pueden ver, es un gran negocio que esperas tú para invertir en Genesis. Tengo videos donde puedes ver por qué confío tanto en esta compañía. Los voy a dejar en la descripción. Y, pues, eso sería básicamente todo por el día de hoy. Espero que les sirva el video. Si creen que haya gente que necesite conocer esta información sobre lo que es el Segwit. Sobre las fechas importantes que tenemos que considerar. Pues, les sugiero que compartan el video. Y, pues, si es la primera vez que visitas el canal. Te suscríbete para que estés atento a todas las actualizaciones. Porque esto lo va a seguir al pie de la letra. Es algo muy importante. Y que puede tener consecuencias en nuestra vida. Tanto buenas como malas. Así que, pues. Yo voy a seguir al pendiente para mejorar mi futuro. Y dime tú, ¿qué estás haciendo por mejorar tu futuro?